Audiovedabase.com presenta Babaji Maharaj capítulo 41 Boleto de vuelta Kailash Bandiopadiaya M.A.B.I. en una ocasión fue de Calcuta a Culilla para tener una audiencia con Srila Goura Kishor das Babaji Maharaj. Al ser presentado, éste le dijo, muy bien, debe quedarse aquí para el Haribayan. El Sr. Bandiopadaya replicó, pero tengo un boleto de vuelta para Calcuta. Babaji Maharaj se asombró mucho ante esto y dijo, ha reservado un boleto de vuelta. Entonces, ¿para qué ha venido a verme? No había necesidad de que viniera a verme si ha reservado un boleto de vuelta. De acuerdo a mi entendimiento, sólo aquellos que están genuinamente interesados en el Haribayan vienen al Dam. Aquel que visita a los damas santos con el voto firme de situarse eternamente en su servicio amoroso, no regresa a la vida material. Sólo cabe asumir que Srila Goura Kishor das Babaji Maharaj esperaba que Sriman Kailasaji regresara a su acostumbrado materialismo valiéndose de su boleto de vuelta antes que regresar como un hombre alterado por su asociación con los residentes del Dam. El beneficio particular concedido por un peregrinaje a la morada de Dios manifiesta en la tierra es obtener la asociación con los sadus. A menos que uno se rinda en un temperamento de anhelo a los pies de loto de un sadu genuino, no puede derivar el beneficio completo de visitar un tirta sagrado. La excusa del Srila Goura Kishor das Babaji para no ocuparse de todo corazón en el servicio devocional fue tan trivial como para invitar simplemente un rígido castigo. La excusa del Srila Goura Kishor das Babaji La excusa del Srila Goura Kishor das Babaji